Bueno, la verdad que con mucho entusiasmo, después de la pandemia volvieron los festejos a lo grande. Así que ya el segundo evento, después del domingo de la exposición de autos antiguos, hoy la gran peña que realmente, como comentábamos recién, tenemos una grilla que va a resultar muy interesante, creemos que va a ser del agrado de la gente y que vamos a tener mucho público. Así que bueno, esperando que sea una noche, una gran noche. El área de cultura tiene un presupuesto anual que la Secretaría de Cultura se encarga de administrar y realmente lo hace muy bien. Y bueno, en general se concentra en este mes de agosto la mayor inversión. Así que la verdad que la grilla es muy buena y bueno, se trabaja todo pulmón, trabajan las instituciones, o sea que en realidad se recupera mucho de lo que se invierte y en definitiva el balance, si bien estos eventos son para que los compartan, los disfrute toda la gente y la familia, la idea es que los precios sean accesibles, pero que tampoco genera al municipio un costo excesivo. Un Zoom que se inauguró en el año 2011, en el centenario de la localidad, con capacidad para albergar hasta 3.000 personas. Así que bueno, los disfrutamos y los aprovechamos. ¿Algo más para decir de este evento? No, simplemente esperarlos, que se acerquen, que vengan a disfrutarlos. El buffet está a cargo de las instituciones, así que también es colaborar con ellos y pasar una linda noche. Los galardones de la organización de estos festejos son Mariel Bastino, que es la Secretaria de Cultura, Pablo Margaría, que es el Secretario de Gestión y Comunicación y encargado de todos los eventos de este año. Así que yo también en muchos de ellos vengo a sorprenderme. Y el 19-2021 vuelve la espontánea, con muchos atractivos para la familia, festejo del Día del Niño, Expo Mujer, desfile de mascotas, remate, me voy a olvidar de un montón de cosas, la presencia de Ezequiel Pedraza y de Arrasa como Topadora. Así que también los esperamos ese fin de viernes, sábado y domingo, que nos visiten, entrada libre y gratuita. Los que trabajan en general son las tres instituciones educativas, el club, la iglesia, los bomberos, bueno, todas las instituciones de la comunidad están invitadas a participar y se han medio como distribuido los días de eventos para poder trabajar todos y también a la vez disfrutar de algunos eventos.